En el año 1900, en las cuevas de Mokao, cerca de Dunhuang, China Occidental, un monje taoísta hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes de todos los tiempos. En una caverna sellada encontró decenas de miles de manuscritos antiguos, llenos de historias nunca antes escuchadas de guerreros heroicos, viajeros misteriosos y reyes y gobernantes legendarios. Fue una cantidad increíble de material fiable y sin precedentes la que se descubrió, y básicamente revolucionó el estudio de la historia china. Ahora, los expertos están descubriendo cómo el oasis del desierto de Dunhuang pasó a convertirse en una fortaleza vital en la antigua ruta de la Seda, con una increíble diversidad de culturas, idiomas y creencias, y cómo se convirtió en un centro importante para el budismo, produciendo algunas de las obras de arte más espectaculares del mundo, antes de caer en decadencia, con su historia enterrada en las profundas cuevas desérticas por cientos de años. Pero, ¿quiénes fueron los personajes que dieron forma a la turbulente historia de Dunhuang? Desde un temible jefe militar tribal que buscaba explotar la desunión de China. El imperio debía caer pronto, una vez separado tendría que unirse, es el patrón de la historia china. Y una cortesana ambiciosa que deseaba el mayor de todos los premios. Jamás se había visto a una mujer como Wu Setiang. Se puede decir que no hubo ni habrá nadie como ella. Hasta un eminente monje budista ha decidido a dejar un legado. Los materiales que se ven en la biblioteca son únicos en el mundo, no hay nada como ellos. ¿Y qué revelan las investigaciones modernas sobre la controversial explotación de los tesoros de Dunhuang? También, Stein se apoderó de manera deshonesta del descubrimiento de Wang y luego se lo llevó a Londres. A principios del siglo V, China no era el único lugar asolado por el caos. En Occidente, el antes poderoso imperio romano estaba dividido por la guerra. Al este, los tres reinos habían sido unificados por el yin. Después, tribus en guerra abrumaron las regiones del norte y del oeste. Y la dinastía yin no tardó en caer. La era de los dieciséis reinos había empezado. Yushu Menchang, un poderoso guerrero Xiongnu de la tribu Lushé, con un ejército de temerarios jinetes, prosperaba en ese caos. Su objetivo principal era Dunhuang, que comunicaba a China con el mundo. Las fuerzas de Elian Occidental, dirigidas por el duque Li Hao, habían logrado mantener lejos al rey Xiongnu. Pero en el año 417, el duque estaba muriendo. Su hijo Li Xin, debía ascender para proteger a su gente y a su reino. ¡El duque ha muerto! El nuevo duque se sentía invencible. Marchó para confrontar a Yushu, deseando proclamar que él era el nuevo gobernante de Elian Occidental y un sucesor digno de Li Hao. Li Xin era un estereotípico emperador de segunda generación. Pensaba que la fuerza y los logros de su padre le pertenecían por derecho propio. Su padre venció a Yushu Menchang dos veces y creía que él también lo haría. Su madre y sus ministros le aconsejaron que evitara la guerra con Elian del Norte. Pensando que la fuerza militar de Elian Occidental era débil en comparación a la región del Norte. En una campaña que duró tres largos años, el joven duque intentó superar a los Xiongnu. Li Xin debía triunfar para cumplir con la promesa hecha a su padre. Pero una y otra vez, Menchang fue más listo que el duque y escapó hacia las profundidades del desierto. Después, en el año 420, los jinetes de Menchang intentaron otro acercamiento. Retaron a Li Xin y su ejército a una batalla en campo abierto. A medida que el ejército de Li Xin avanzaba, recibió noticias de que el ejército de Yushu Menchang conquistó una ciudad más al oeste. Pero el reporte era un señuelo creado por el astuto Yushu. Li Xin cayó directo en la trampa. ¡A la trampa! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La victoria le dio a Mengshan el dominio de Dunhuang y el control sobre la ruta de la seda. Mengshan envió a un gobernador a Dunhuang para que dirigiera la ciudad, pero los comandantes locales se negaron a aceptar a un gobernador, Xiongnu. En un año rechazaron su elección y nombraron en su lugar al hijo menor de Lihau, Yishun, en un esfuerzo por restablecer el llano occidental. Mengshan marchó a Dunhuang con 20.000 hombres y dio un ultimátum. ¡Suscríbete al canal! Con un vocabulario elegante, la carta de Mengshan explicaba los ascensos y caídas de las dinastías, así como el fin inevitable de las mismas. Hablándole a la razón y al intelecto del príncipe, la carta decía que la dinastía Hao estaba acabada, y que Yishun debía retirarse en paz sin pelear. Señor, ¿cómo respondemos? Los bárbaros no pueden derrotarnos. Mientras, nos mantengamos dentro de los muros. El jefe de estado oficial no podía entrar a su propia ciudad. Ese fue el mayor insulto para Yushu Mengshan. Y el momento decisivo para el futuro de Dunhuang. Pero, en un movimiento inesperado, los soldados de Mengshan rodearon la ciudad sin lanzar un solo ataque. El método menos costoso para sitiar una ciudad es rodeándola por completo. Sin embargo, los atacantes necesitan tener suficiente logística y suministros de alimentos, y Yushu Mengshan no tenía nada de eso. A Mengshan le faltaban los suministros para un asedio prolongado, así como paciencia suficiente. Estaba decidido hacer que la gente de Dunhuang se arrodillara ante él en cuestión de semanas. ¿Qué está haciendo este bárbaro necio? Tenemos comida y suministros para un año. Pero Yushu Mengshan no esperaba la rendición. Se estaba preparando para atacar. ¡Ahora! El río Dan, el arma letal de Mengshan. Su nuevo canal desviaba el curso del río y lo llevaba directo a los muros de Dunhuang. Agua, el preciado recurso que mantiene la vida en el desierto. Era el elemento clave para la caída de la ciudad. Había usado la inundación antes como parte de su estrategia en el condado Xi. Dunhuang estaba en el borde del río Dan, por lo que era una ventaja táctica. A medida que los cimientos se hundían, los muros no soportaban la presión. Antes de la dinastía Tang, los muros de las ciudades eran construidos con tierra amasada, por lo que el agua erosiona estos cimientos. Con el muro vulnerado, los soldados Oshongnu entraron a la ciudad con facilidad. Dunhuang, la gran ciudad del oeste, acababa de caer. De este momento, ellos habían desafiado a Yushu Menk-Shan antes, y él estaba decidido a que no volviera a ocurrir. ¡Mátenlos! ¡A todos! ¡Que nadie quede vivo! Mientras el ejército de Mengshan causaba estragos, no había escape para Li Xion. Después de una década de guerra, el gran rey Xiongnu llegó al trono del enemigo. Por fin, Yu Xiong Mengshan había conseguido su objetivo, poder absoluto. Mengshan había logrado lo que muchos creían imposible, apaciguar a todas las regiones occidentales, llevando así la paz a la ruta de la seda. Pero, aunque había unificado la región Heshi, todavía le faltaba unificar al pueblo para que lo siguiera. Después de años de guerra, la gente quería esperanza. La solución que encontró venía de muy lejos de la ruta de la seda en sí. Desde su origen en la India, el budismo se había ido expandiendo hacia China desde el siglo I. Pero solo en la era de los 16 reinos empezó a florecer en la región de Heshi. Dunhuang se había convertido en un crisol de muchas culturas, ideas y filosofías. Los monjes budistas también estaban ahí. Habían venido a predicar y a enseñar a la población local. Uno de los más venerados era Dharmaksema, de la India, conocido en China como el Abad Atangwushen. Se supone que él era una persona con una memoria increíble. Para sus 20 años había memorizado varios millones de palabras de escrituras. Y también era un experto en hechizos. Entonces podía usar sus hechizos para hacer magia. Yushu Mengshan nombró a Tangwushen como su consejero. Como un monje venido de la cuna del budismo, Tangwushen sería un símbolo poderoso que ayudaría a Mengshan a ganarse la confianza de la gente. El rey y el Abad empezaron a traducir las escrituras budistas y construyeron cuevas sagradas por toda la región. La idea de construir templos en cuevas provenía de la India. Es lo que los hindúes hacían en laderas montañosas. Entonces, es una copia exacta de lo que los monjes peregrinos vieron en India. Mengshan y Shen supervisaron la construcción de una serie de cuevas budistas por toda la región de Heshi y en Dunhuang. Las primeras cuevas de Mogao, conocidas como las Cuevas Triples de Lian del Norte, fueron construidas durante el reinado de Mengshan. Su construcción y diseño son únicos. Reflejan la extraordinaria fusión de culturas que prosperaban en Dunhuang en su tiempo. El arte de las cuevas Mogao es un trabajo que empezó a florecer en el reino de un rey, Xiongnu. Y hoy, es considerado uno de los tesoros sagrados más importantes de la antigüedad. Tan Wuxen ayudó a cimentar el reino de Mengshan y fue visto como un tesoro nacional por el Lian del Norte. Pero eran días en que los estados iban a la guerra para defender a sus monjes más eminentes. En el año 433, Tan Wuxen cayó en la mira del rival de Yushu, el emperador Taiwu del estado Wei del Norte. El emperador Taiwu pidió una audiencia personal con el hombre santo. Cuando Mengshan escuchó que Tan Wuxen había aceptado la invitación del emperador Taiwu, enloqueció de ira y de celos. Haber asesinado a Tan Wuxen atormentó al rey Xiongnu. En el año 433, Yushu Mengshan, conquistador de la región Heshi, amo de la ruta de la seda, se enfermó y murió. Con la muerte de su poderoso gobernante, el reino de Mengshan de Lian del Norte le quedó a su archirrival, el emperador Taiwu. El reinado de Yushu Mengshan fue corto, pero su legado en el arte sagrado de las cuevas, esparcido por toda la región, y el impacto que tuvo en la fe budista, vivirán por siempre. El florecimiento del budismo y sus profecías, también serían la inspiración para una joven concubina de la corte real, que la harían sublevarse de la servidumbre, para volverse la mujer más poderosa del mundo. En la tercera década del siglo séptimo, un joven monje emprendió un viaje épico. La misión de Xuanzang era recuperar las raíces antiguas de su fe, el budismo. La tarea del monje coincidió con una era de fervor religioso sin precedentes en toda Europa y Asia. Desde su lugar de nacimiento en Jerusalén, la cristiandad se había expandido hasta los rincones más alejados de Europa. Desde la Meca, el Islam, fundado por Mahoma, se expandía desde el Medio Oriente. En Sarnath, en el norte de la India, el budismo había estado creciendo por más de mil años. Y desde la era de los 16 reinos, el budismo había aumentado en las regiones occidentales y centrales de China. En las llanuras centrales, el budismo había ganado mucha popularidad, siguieron muchas interpretaciones en conflicto de las escrituras budistas. Lo que creó sismas, Xuanzang fue a buscar el Sutra original. En su búsqueda épica, Xuanzang viajó más de 5.000 kilómetros. Empezó en la capital Tang, Shan'an. Cruzó la cuenca del Tari, pasando por Dunhuang, Turfan, Kusha y Samarkandha. Cruzó las montañas más altas entre las regiones de Occidente y Asia Central antes de llegar a la India, donde buscó a los monjes más eminentes que pudo encontrar. Ahora, 17 años después, el monje había regresado. Xuanzang era famoso. ¡Mira, mira! ¡El monje regresó! La primera chica importante por la que pasó fue Dunhuang. ¡Niña! ¡El monje ha regresado! ¡Diles que volvió! Cuando Xuanzang empezó su viaje, la dinastía Tang acababa de establecerse. Desde entonces, los Tang habían acabado con el caos de las llanuras centrales. Una nueva era de prosperidad comenzaba. Dunhuang se había transformado en un centro floreciente y pacífico de comercio y budismo en la Ruta de la Seda. Dunhuang era cada vez más importante con la expansión del budismo. Era un lugar donde todos los monjes budistas se quedaban de camino cuando iban a la India. Era como un hostal que daba la bienvenida y despedía a los budistas. ¡Ha regresado! ¿Quién regresó? ¡El monje Xuanzang! ¡Oh! Xuanzang había traído consigo un tesoro sagrado. Cientos de sutras antiguos que había traducido del sánscrito a chino. Los seres vivos tienen el corazón de Buda. Se ve en todos. En la dinastía Tang, los budistas eran más numerosos que los taoístas. Todas y cada una de sus enseñanzas hablaban de la salvación de los sufrimientos terrenales, lo que se volvió muy popular entre la gente en China. El budismo también fue adoptado por los ricos y poderosos. A las afueras de la ciudad, familias comerciantes adineradas como los yin demostraban su poder y su devoción construyendo templos sagrados en cuevas. Esperaban que Xuanzang pudiera hablar de su devoción en la corte imperial. Desde el año 366, cuando se construyó la primera cueva de Mogaok, se habían construido cientos de otras, creando un complejo único de templos sagrados, llenos de estatuas increíbles y murales. El estilo es una unión del arte de las regiones occidentales de China con influencias de los lugares más lejanos de la ruta de la seda. Por cientos de años, los artistas de Dunhuang absorbieron la estética de Grecia, Persia, India, Sogdia y Afganistán para crear un estilo espectacular e inspirador, distinto a todo lo que se encuentra en el mundo. Después de varias semanas en Dunhuang, el monje Xuanzang continuó su viaje hacia la capital, Shang'an, donde buscaba una audiencia con el emperador. Shang'an tenía una población de dos millones, de los cuales más de doscientos mil eran extranjeros. La zona urbana de Shang'an tenía más de 83 kilómetros cuadrados. Es la capital más grande de la historia china, superando a Beijing en las dinastías Ming y Qing. Era siete veces más grande que Dinopla, la capital del imperio bizantino, y unas seis veces más grande que Bagdad del imperio árabe. El monje había llegado a su hogar, Shang'an, con conocimientos que tendrían consecuencias importantes para China, para el budismo. Gran monje en la corte. Tu viaje ha sido muy largo, monje. Te pido que me digas qué has visto. A mi tabar. Tai Song quedó tan impresionado con lo que escuchó, que le ordenó al monje escribir recuentos de lo que había visto y aprendido en su viaje al occidente. Entre las concubinas de menor categoría del emperador, había una chica llamada Meng Yang. A unos sesenta o setenta pasos al este del templo, había una casa exquisita con una estatua de Buda que mira al este. La joven concubina hizo un movimiento audaz. Santo Maestro, me inclino con veneración. ¿Puedo ahora pedir una bendición para mi vida y mi futuro? Que una concubina de baja categoría se dirigiera a un monje eminente era muy arriesgado, pero dio resultado. Meng Yang se volvió el centro de atención de la corte, y no por última vez. En los años venideros, Meng Yang ascendería para convertirse en una de las personas más poderosas del territorio, Wu Zetian. Temía más aspiraciones que las otras mujeres. No las satisfacían las insignificantes políticas del harem. Su personalidad y su ambición la hacían ir más lejos. El budismo le dio a Wu Zetian la oportunidad de llegar a la iluminación. Fue una lección que recordaría mucho tiempo. Cuarenta años después, la vida cambió dramáticamente para la ex concubina. Ahora Wu Zetian era esposa del emperador Gao Song, el tercer emperador del Tang. En un giro del destino, el gobernador cayó gravemente enfermo, entregando así su poder a la emperatriz Wu. Pese a su control de los asuntos de estado, la posición de Wu Zetian nunca se formalizó. Cuando el emperador murió, ella sabía que estaba en peligro. Con la muerte de Gao Song, el hijo de Wu, Li Zetian, se convirtió en emperador. Pero Wu temía no poder contar con su lealtad. Y seis semanas después, hizo que lo depusieran. En su lugar, en el año 684, Li Zetian, el hijo menor, fue con el emperador Rey Song. ¡Que viva el emperador! ¡Larga vida a nuestro señor! ¡Que viva el emperador! ¡Larga vida a nuestro señor! Rey Song era débil, y la emperatriz viuda esperaba controlarlo. Miren su rostro, se tuerce por ver a su hijo coronado. ¡Larga vida a nuestro emperador Rey Song! Las luchas internas de la familia Realtank, por sus propios intereses, eran sangrientas y crueles. Wu temía que si perdía el poder, perdería su vida. Los enemigos de Wu no desperdiciaron el tiempo para ganarse la atención del emperador. Si lograban manipularlo, sería su final. Para fortalecer su posición, puso a la familia de Rey Song en arresto domiciliario, y le prohibió contactar a sus ministros. Ahora tenía el control, pero Wu había estado en el palacio el tiempo suficiente, para saber que tomar el poder y conservarlo eran cosas diferentes. Wu Zetian quería volverse emperatriz por derecho propio, un objetivo imposible. China era un país de confucianismo, era una blasfemia considerar que una mujer fuera emperatriz. Sin embargo, el budismo fue una buena base para crear una narrativa matriarcal en esa época. Havarán, según se conoce, ¿verdad? Llegó la hora del cambio. Shang-Huan, necesito que lo sepa, toda la nación. Sí, mi señora. Wu descubrió una antigua escritura budista que le ayudaría en su ambicioso propósito. propósito. Se conoce como el Gran Sutra de la Nube. Hizo énfasis en una idea del Gran Sutra de la Nube, una profecía que predecía que una encarnación femenina del Bodhisattva Maitreya un día gobernaría el mundo trayendo dicha infinita. Se cree que el Gran Sutra de la Nube hacía parte del tesoro de sutras que el monje Chuan Zhang había traído de la India, ahora podía ser clave para la ambición de Wu Zetian. El Sutra profetizaba que una encarnación femenina del Bodhisattva un día dominaría el mundo. Wu ordenó la construcción de un gran templo de nubes en cada uno de los 300 estados del país donde se pudiera predicar la Deva. Miles de copias del Sutra fueron hechas a mano y distribuidas por toda China. En un año Wu construyó y alimentó con cuidado la leyenda de un dios encarnado. Basándose en el Gran Sutra de la Nube, creó un nuevo personaje hecho con los caracteres chinos para luz y cielo, Yao, y los adoptó como su nuevo nombre. Se proclamó como la Iluminada, la Redentora de China. En Shang An, la noticia de la conspiración de Wu despertó la ira. ¿Cómo podría ser posible que una mujer tenga el control del reino? ¡Maestro! No había precedente de una mujer que subiera al trono. Pero en la era de la dinastía Tang, las cosas estaban cambiando. Las mujeres tenían un estatus social más alto. Muchas disfrutaban de los exóticos tesoros y de la moda que venían de la ruta de la seda. La diversidad del maquillaje y la evolución de la moda eran tendencias nunca antes vistas en otras dinastías. Y más que nada, las mujeres eran libres de socializar. Los últimos años del siglo séptimo fueron tiempos de catástrofes ambientales y climáticas. La tierra fue asolada por la hambruna, huracanes y plagas. Wu Setiang integró los miedos de la gente en su historia. Wu utilizó la religión para mover su sexo al poder. Sus clérigos reales registraron todo tipo de eventos extraños que anunciaban que Wu sería la nueva emperatriz. La gente acudió al palacio buscando estabilidad y salvación. Una salvación que había sido profetizada en las escrituras budistas y personificada en una mujer, Wu Yao. El Buda ha hablado. Lo prudente sería que partiera muy pronto. No durará. Escucha mis palabras. Pero Ray Song comprendió que debía abdicar. La búsqueda incansable de su madre por el poder la había hecho triunfar. En el año 690 después de Cristo, Wu Setiang tomó el poder. Estableciendo la dinastía Zhou, se convirtió en la primera emperatriz gobernante de China. ¡Viva la emperatriz Wu Xiao! ¡Regente de la dinastía Zhou! ¡Diez mil años! ¡Diez mil años! En 50 años, Wu había ascendido de orígenes humildes para convertirse en la mujer más poderosa del mundo. Utilizó su fe budista para ganarles a sus enemigos. La gente creía que podía ser la Maitreya, una encarnación de Buda venida para traer redención al mundo. En respuesta, la emperatriz ordenó que la profecía de la Maitreya se enseñara en todo el territorio. En Dunhuang, la políticamente astuta familia Jin, vio los edictos de Wu Setiang como una oportunidad. Era su momento de mejorar el estatus de su familia ante la corte imperial. La emperatriz Wu podía favorecerlos y la impresionaban con sus tributos. Los Jin construyeron una enorme estatua de la Maitreya en una cueva especial para esta maravilla en Mogao. Es uno de los Budas más altos del mundo, de una línea de Budas enormes que va desde China hasta Afganistán. Los rasgos del Buda Maitreya eran redondeados y femeninos y tenían un aspecto compasivo. La leyenda dice que fue esculpido a imagen y semejanza de la propia emperatriz Wu Yao. El Buda Maitreya, construido por la familia Jin, sigue en pie en la cueva de Mogao 96, asegurando la inmortalidad de Wu Setiang. En el reino de Wu Setiang, Dung Juan creció como un centro importante de la fe budista y las construcciones en cuevas aumentaron. Más de 80 templos fueron construidos en el Alto Tang solamente. Artistas y monjes venían de las llanuras centrales para trabajar con los artesanos locales de Dung Juan, dando un nuevo nivel de complejidad al arte. Durante la dinastía del Alto Tang hubo un cambio interesante. Las cuevas se volvieron increíblemente chinas, muy significativas. Ahora, las estatuas de Buda, parecían menos dioses del otro mundo y más personas reales con rasgos chinos. Surgieron nuevos estilos de arte budista chino. Diosas conocidas como Apsaras voladoras, son una fusión de seres celestiales hindúes, espíritus de occidente y el hombre con plumas taoísta chino. El florecimiento del arte en Dung Juan y China es solo una parte del legado extraordinario de Wu Setiang. Bajo su mando, el budismo se convirtió en la fe predominante en China y se expandió hasta Japón y la península coreana. La emperatriz presidió en una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes, que ayudó a asegurar el éxito a largo plazo de la dinastía Tang. Aparte de la gran capacidad militar del Tang, su cultura permeó por los siete mares, dando así origen a un líder del este y a un superpoder internacional. Jamás se había visto a una mujer como Wu Setiang. Se puede decir que no hubo ni habrá nadie como ella. Aunque consiguió el poder supremo, Wu Setiang sabía que su tiempo en el trono sería limitado. En sus años posteriores, Wu Setiang se enfrentó a un dilema que ningún emperador había tenido. Como mujer, ¿qué apellido llevaría a su heredero? Sabía bien que su dinastía tendría un final inevitable. La vida de Wu Setiang terminó en tragedia. Distanciada de sus hijos, estaba sola. La sirvienta que se enfrentó a todo el sistema masculino y venció a todos gracias a su astucia, fue destronada por un golpe de estado. La gran emperatriz murió un año después, en el año 705 después de Cristo. El budismo seguirá prosperando en Don Juan, mucho después de la muerte de Wu Setiang. Pero se acercaban de nuevo nubes negras en el horizonte, y un cambio forzado llegaría a Don Juan. En el año 846, la antigua ciudad de Don Juan, ahora llamada Shashou, estaba ocupada por el Imperio Tubo. Los Tubo eran budistas devotos. Los monjes locales trabajaban sin descanso, copiando escrituras en tibetano para sus nuevos gobernantes. El budismo en Don Juan seguía floreciendo. Casi un siglo antes, la dinastía Tang había sido desestabilizada por la rebelión An Lushan. En el caos, la antes poderosa dinastía Tang perdió zonas extensas de territorio ante los uigures y los Tubo. En cuestión de décadas, los Tubo ocuparon todo el corredor Hexi. Interrumpieron la conexión entre Don Juan y Shang'an, cortando el acceso de China a la ruta de la acera. Por la rebelión en Lushan, los Tang enviaron las tropas de élite que cuidaban la región Hexi a las llanuras centrales. Por esto, la dinastía perdió el corredor Hexi y las regiones occidentales. Ahora, 80 años después, un balance delicado en Don Juan era mantenido por Hong Vian, un líder budista chino nombrado por los Tubo. El destino de Don Juan estaba en sus manos. El dolor de perder su tierra ante los Tubo tuvo un impacto muy profundo en Hong Vian. Aunque creció bajo el mando de los Tubo en su juventud y era respetado por los altos oficiales, en su interior Hong Vian se veía como una persona del tank. El control de los Tubo del corredor Hexi, ahora fuera del alcance de los Tang, había restringido el tráfico en la ruta de la acera y había aislado a Don Juan. La vida para la gente del Han en Don Juan era difícil. El ambiente rebosaba de enfado y desafío. Anhelaban un cambio. En secreto, Hong Vian había estado entrenando un ejército de monjes luchadores. Pero el sabio monje sabía que atacar a los poderosos Tubo podía ser peligroso para la gente de Don Juan. Debía esperar el momento oportuno y a un aliado en quien pudiera confiar. Yan Ji Chao, nacido en una de las familias principales de Don Juan, era muy respetado entre la gente. Un hombre con un deseo ardiente de cambio y con la revolución en mente. Quizás en Yan Ji Chao, Hong Vian encontraría el aliado que necesitaba para traer el cambio a Don Juan. El asesinato del rey Tubo Landarma en el año 842 había sacudido las regiones occidentales. El poder de los Tubos se debilitaba y eso los hacía impredecibles. Hong Vian le dijo a su gente que fuera paciente. También había escuchado noticias terribles sobre la reciente purga de la fe budista del emperador Wu Song, conocida como la gran persecución antibudista. Hong Vian sabía que aun si la rebelión tenía éxito en Don Juan, él y los otros monjes budistas podían no estar a salvo. En este momento decisivo, el rebelde local Yan Ji Chao lo abordó. ¿Podemos contar con su apoyo? Hong Vian no expresó sus intenciones. Aún así, en monasterios de todo Don Juan, los monjes se entrenaban. Después llegaron noticias. El emperador Wu Song había muerto. Para Hong Vian había llegado el momento. En una mañana de verano tranquila del año 848, Yan Ji Chao se acercó a las puertas de la ciudad. Parecía estar casi solo. ¡Ordeno que abran las puertas y se rindan! ¡Es su única oportunidad! ¡Lárgate, insensato! ¡Ustedes, desháganse de ellos! Dentro de los muros de la ciudad, los monjes luchadores de Hong Vian se unieron a la gente y se sublevaron. Mientras los aristócratas tuvo, estaban ocupados disputándose el poder. En el año 848, Don Juan fue recapturada por el Imperio Tang. ¡Libertad para Don Juan! ¡Libertad! ¡Libertad para Don Juan! D-Shin no se detuvo en Don Juan. 00 periodos se convirtió en Don Juan. ohne años después de la rebelión de Don Juan, todo el corredor de D-Heinstein había sido restituido a los Tang. Duchant Hong Vian Se quedó en Dunhuang, había cumplido el sueño de su padre de liberar la ciudad Luego se embarcó en la construcción de una magnífica cueva de tres pisos en Mogao La cueva documentaría y honraría el legado de su familia, pero también daría lugar a un misterio Para conmemorar la vida de Hong Bian, se construyó una cámara lateral donde él meditaba Fue en ese lugar donde pusieron su estatua, en esa rama de la cueva número 16 Hong Bian, alma del mundo budista de Dunhuang, murió en el año 862 En los siglos que vinieron tras su muerte, hubo muchos cambios en China Y en Dunhuang, ascendieron y cayeron dinastías Las culturas evolucionaron y se desarrollaron Aunque la usaban algunos comerciantes rezagados, la ruta de la seda perdió importancia estratégica La ruta de la seda comenzó a decaer desde la dinastía Yuan La razón principal radicó en el desarrollo de tecnología marítima y la reubicación del centro económico de China Desde el norte hasta el sur Dunhuang cayó en la decadencia y sus cuevas sagradas fueron olvidadas Mil años de historia perdidos bajo las arenas del desierto Hasta que un día, un monje taoísta solitario llegó a Dunhuang Yuan y Yuan Lu, era un ex soldado Cuando su ejército se disolvió, se encontró con Dunhuang Donde descubrió las cuevas de Mogao, en un terrible estado de deterioro Y fue ahí donde hizo su sorprendente hallazgo El monje sabía que había encontrado algo interesante Pero no tenía el conocimiento para apreciar su verdadero valor Rumores del descubrimiento viajaron rápido por la ruta de la seda Pronto el explorador británico húngaro Aurel Stein viajó a Dunhuang Presintiendo una oportunidad para ver los tesoros por sí mismo Es el archivo en papel más antiguo del mundo Esos rollos de papel, sobre todo en chino, pero también escritos en otros idiomas locales Son anteriores a la fecha en que el papel incluso llegó justamente a Europa ¿Por qué esta extraordinaria colección de documentos estaba sellada en la biblioteca de la cueva? Sigue sin saberse, pero los estudiosos han develado la mayor parte de la historia Tiempo después de que Yuan Yuan muriera Los monjes empezaron a depositar los documentos y las escrituras En una pequeña antecámara excavada especialmente al lado de su templo, en la cueva Si fue para protegerlos de los artefactos de la guerra o un acto de adoración, no se sabe Pero lo que sí es seguro es que alrededor del año 1002, la cámara fue sellada Así como sus tesoros escondidos para el mundo exterior por siglos Los materiales que se ven en la biblioteca cueva Miles y miles de manuscritos que cubren todos los aspectos de la vida diaria Puestos en el contexto de cientos de cavernas pintadas con una gran variedad de materiales Que tienen más de mil años, son únicos en el mundo, no hay nada como ellos Lo más importante de todo es un Sutra Budista, el Sutra Diamante Que data del año 868, es el libro más antiguo encontrado Producido por la entonces revolucionaria tecnología de la imprenta Ahora es parte de la colección de la Biblioteca Británica Además de escrituras budistas, el tesoro incluye documentos sobre arte, historia, geografía, literatura, astronomía, medicina Y muchos aspectos de la vida diaria de los antiguos Stein obtuvo las reliquias de la Cueva Biblioteca de Wang Incluyendo 24 paquetes de manuscritos y 5 paquetes de pinturas Luego se apoderó de manera deshonesta del descubrimiento de Wang Y después se llevó eso a Londres La llegada de Stein a Don Juan hizo saber al mundo la importancia de la Cueva Biblioteca Arqueólogos y científicos de todo el planeta llegaron al antiguo lugar Miles de manuscritos y rollos fueron llevados al extranjero para estudiarlos y analizarlos Fue una cantidad increíble de material fiable y sin precedentes La que se descubrió Y básicamente revolucionó el estudio de la historia china Al menos en Occidente Con la atención del mundo dirigida hacia Don Juan La gente también pudo apreciar el arte increíble creado a través de siglos en las Cuevas de Mogao Hoy la decoración de las Cuevas es celebrada como uno de los grandes tesoros del mundo antiguo Los materiales de Don Juan, las pinturas y los manuscritos tienen un valor increíble En muchos sentidos nos muestra la rica diversidad de culturas que coevolucionaron en Don Juan Y los detalles de las vidas de las personas, de estas culturas diversas Y también cómo pudieron vivir juntas en armonía Las Cuevas de Mogao y los antiguos manuscritos cuentan 700 años de historia china Son las palabras y actos de las vidas de otros que nos llaman desde las arenas del pasado Revelan quiénes somos y quién vino antes de nosotros Ban Chao, el gran general del Han Que venció a los Kushan y contuvo a las regiones occidentales Sang Tse, que luchó contra la corrupción en la ciudad de Occidente Y la restauró como un refugio de diversidad cultural y comercio Yushu Mengshan, el jefe militar Shong Hu Nu Que conquistó Don Juan usando el poder de la naturaleza Wu Zetian, la cortesana ambiciosa que aprovechó la fama de Don Juan Como un sitio budista sagrado para llegar al trono Y Hong Bian, constructor de la cueva biblioteca que luchó por Don Juan Y por el sueño de libertad de su padre A pesar del caos constante de la región La confusión política y la guerra Don Juan se convirtió en una fortaleza fronteriza principal En la antigua ruta de la Sera Una ciudad próspera, rica y un crisol de muchas culturas, idiomas y creencias Mucho antes del mundo globalizado actual Don Juan era un faro brillante Que creó un legado cultural diverso El cual perdura hasta el día de hoy El cual perdura hasta el día de hoy No se convirtió en una actividad Gracias por ver el video.